pudo marcar. Y van los penales, gran ejecución de Horacio Peralta para el 1 a 0 de Nacional. Rivarola iba a poner el 1 a 1. Va a llegar Cabrera para pegarle muy bien. 2 a 1 ganaba Nacional. Castillejos, 2 a 2 para el Canalla. El mediocampista Piris, otro que le pega bien, arriba, inatajable. 3 a 2. Carrizo, que entró en el segundo tiempo, 3 a 3. Charquero para Nacional, que bien le pegó. 4 a 3. Llegará Marcos Figueroa y la tira a la tribuna. Tenía la chance Nacional. Si lo metía, ganaba la Copa Ciudad de Rosario. El remate de Rodrigo Muñoz. La pelota que da, la desvía el arquero de central y da en el travesaño. Julio Mosso, ahora era el que erraba el penal, quedaba eliminado si el otro convertía. Era un penal por un penal. Anderson Silva la tira a la tribuna. Tenía la chance Vallejo para ponerlo a central arriba. Lo erró también. Pero iba a aparecer la figura de Jorge Brom. Atajándole el penal a Viera. Y el propio Brom dijo, esto lo defino yo, pateo yo. Y terminó ganando central en la tanda de penales. Y vamos a escuchar a jugadores de Nacional y de Rosario Central. Brown no toma mucha carrera. Va el arquero Brown. Gol de central. 5 a 4 el triunfo. El conjunto de Juan Antonio Pizzi. Juan Antonio Pizzi. Bueno, internacionalmente sirve y bueno, a poco vamos entendiendo lo que quiere el muñeco y tratar de soltarnos la cancha. Un balance muy bueno. Creo que fuimos creciendo de menor a mayor. Esa es la idea. Fue siempre así, ¿no? Así que nos vamos formando como grupo, como equipo, que es lo que quiere el entrenador. No ganamos, pero nos sirve para sumar. Recién empezamos a hacer fútbol. Es nuestro tercer partido. Ellos en una semana ya arrancan. Así que nos sirvió para medirnos con jugadores que ya están a la altura para competir, ¿no? Contento, contento. Más allá de que son amistosos. Pero bueno, fue una presentación oficial en nuestra cancha con la gente. Así que la verdad que muy contento. Chau. Chau. Gracias.